Bienvenido al nuevo video Chichihuelele Denle like Denle a la campanita Y denle su like Suscribense A mi canal A su canal Hoy vamos a hacer una de colores A seguizo Ayer cortamos 5 Ayer cortamos 5 El diálogo de imán Y la de los otros enredos Morocho Denle su like Compártanlo Compártanlo Denle a la campanita Suscribanse A su canal Ahora vamos a estar haciendo una de colores Bien Mid Stick A screen Desimpera En la campanita El de los otros enredos Gracias. Gracias. Vamos a estar haciendo una de colores, para hacer guiso. Aquí vamos a estar con un nuevo video de Chichigua de D. Gracias. 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 Yo lo vi Y de Lilay De un solo loco Y cortamos una grande Y volvieron y la buscaron La grande, la grande que cortamos También la buscaron La buscaron de nuevo De un diablo Digo la palabra, me loco Digo la palabra 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 Gracias. Gracias.